Hoy que Elsa cumple años lo queremos festejar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Y los que muchos te aprecian así te van a cantar Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Es especial para alagarte y alegrar tu corazón Es especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplan feliz 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 Todas las velas Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz